No tengo en mi mente el momento Escuché cuando hablaba con él Decía que extrañaba sus besos Y que le tocara la piel Y le decía que estaba sola Y yo que Yo llegando temprano a casa ¿Y para qué? Que no hay quien le quite la ropa ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Yo que orgulloso la besaba Al mundo se la presumía Yo que pensaba que me amaba Yo que decía que era mía Yo que orgulloso la besaba Al mundo se la presumía Yo que pensaba que me amaba Yo que decía que era mía Me imagino cuánta gente se reía de mí Cuando me veían en la calle Ella sabiendo que era el tonto Lo busca y yo le digo que se calle Que sabe mentir Escucho y dudo si me debo ir Me asombra su manera de envolver Sé que si la perdono me la vuelve a hacer Y le decía que estaba sola ¿Y yo qué? Yo llegando temprano a casa ¿Y para qué? Que no hay quien le quite la ropa ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Yo qué orgulloso la besaba Al mundo se la presumía Yo que pensaba que me amaba Yo que decía que era mía Yo qué orgulloso la besaba Al mundo se la presumía Yo que pensaba que me amaba Yo que decía que era mía Sentí que se me desgarraba el alma Sentí que poco a poco moriría Y vi como iba perdiendo la calma Por alguien que no vale la pena Y hoy que me busca hace que me ría Y le decía que estaba sola Y yo qué Yo llegando temprano a casa ¿Y para qué? Que no hay quien le quite la ropa Y yo qué Y yo qué ¿Y yo qué? Yo que orgulloso la besaba Gracias a ustedes hoy El rey del despecho urbano You said, mami The Guinness back La voz Tuni D El maqui maqui El ba DJ Nero DJ So Jazz Music Jazz Music Yo sé, yoé, yoé Lo sé, yoé